¿Cómo van Benavente, Zapac, Andrade y García? Alianza Lima informó sobre sus lesionados. Revisa cómo marcha la evolución de Pablo Zapac, Cristian Benavente, Santiago García, Andrés Andrade y Nicolás Amasifuén en Alianza Lima. Vamos primero a las novedades, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Alianza Lima enfrentará a ADT este sábado, 21 de octubre por la fecha número 18 del torneo clausura de la Liga 1 2023, en el estadio Alejandro Villanueva de Matute. En esa línea, hay cinco futbolistas que no podrán estar para este crucial compromiso debido a que se encuentran lesionados, motivo por el cual la institución blanquiazul decidió informar sobre cómo van evolucionando los jugadores. Como se sabe, Pablo Zapac, Cristian Benavente, Santiago García, Andrés Andrade y Nicolás Amasifuén se encuentran lesionados desde hace un tiempo y se han ausentado en la escuadra blanquiazul. Al respecto, Alianza Lima emitió un parte médico a través de sus redes sociales en el que informó cómo se encuentran cada uno de los mencionados futbolistas. Iniciando por Santiago García, el experimentado defensor de la victoria se encuentra haciendo trabajos diferenciados tras haberse lesionado de un cartílago en la rodilla. Luego tenemos a Nicolás Amasifuén, joven íntimo que también juega en la zona defensiva y que está en proceso de recuperación y terapia física por un desgarro en el menisco. En el medio campo tenemos a Andrés Andrade, colombiano que sufre de una lesión de ligamento cruzado anterior y en el menisco, por lo que atraviesa un proceso de recuperación y terapia post-operación. Además, está también Cristian Benavente, volante que se lesionó la temporada pasada desgarro de ligamento cruzado anterior a la rodilla, y por ello el nacido en España se encuentra haciendo trabajos con balón actualmente. Finalmente, en la delantera está Pablo Zapag, atacante colombiano recientemente operado de pinzamiento tibio astragalino en el tobillo, y falta poco para que comience los entrenamientos con el primer equipo de Alianza Lima. De esta forma, queda explicado todo el proceso de recuperación en los lesionados del conjunto dirigido por Mauricio Larriera. ¿Y ahora la afición realmente piensa que estos jugadores son piezas fundamentales para el equipo? ¿Sí o no? Deja tu opinión que es muy importante y suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada.